13 horas 19 minutos. Gracias a usted que se mantiene, gracias a usted por su fiel sintonía. De inmediato quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy en nuestro segmento de entrevistas. Se trata del doctor Iván Saquicela, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Dos asuntos queremos tratar con nuestro entrevistado de hoy, pero antes quiero dar paso al doctor Iván Saquicela, por cierto, Cuencano, que días atrás asumió ya como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y bueno, usted desde un principio, doctor Saquicela, señalaba la importancia de la independencia del sistema judicial, de independencia judicial, hablaba usted desde un inicio. ¿Cuán importante es esto? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a usted por este diálogo, por esta entrevista. Sí, nosotros desde un primer momento en que fuimos electos como presidente de la Corte Nacional de Justicia, planteamos como punto fundamental la independencia judicial. ¿Cuál es la razón? La razón, hemos dicho en varias oportunidades, tiene que ver con la tutela de los derechos de los ciudadanos, con la seguridad jurídica, en suma con la justicia. Para que esto sea posible, es indispensable que las juezas y los jueces del país seamos independientes. Es decir, que no exista injerencia alguna de ningún poder político, ni de absolutamente nadie, para que los jueces simple y llanamente podamos adoptar las resoluciones apegados a la Constitución y a la ley, es decir, aplicando el derecho. De modo tal, yo creo que un postulado preponderante para la justicia del Ecuador, y en el caso del postulado de esta presidencia, dice relación con la independencia judicial, garantizar la independencia y exigir el respeto a la independencia de los jueces. Doctor, ¿cómo garantizar esto? Bueno, primero, tomando en cuenta que ya un periodo presidencial está por terminar, esta administración ya en mayo concluye, y un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, asumirá ya las funciones frente al poder del Estado. ¿Cómo garantizar esto con este nuevo gobierno que, como bien menciono, ya está por posicionarse en mayo próximo? Yo creo que en primer lugar está claro en las normas constitucionales, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la ley. Es decir, la independencia judicial es un principio del sistema de justicia. Se suele hablar de la independencia externa y la independencia interna. Independencia externa que implica que ninguna otra función o autoridad del Estado puede intervenir en los asuntos propios de la función judicial. La independencia interna, en términos en que los propios jueces somos independientes cada uno, simplemente debemos actuar aplicando la Constitución y las leyes. Bueno, yo no quiero hacer juicios de valor, dar opiniones políticas. A mí no me corresponde, yo soy un juez y presidente y representante del Poder Judicial. Solo puedo expresar que quien quiera que sea el nuevo presidente de la República y las nuevas autoridades del Estado deberán someterse a la Constitución y a la ley, lo cual implica respetar la institucionalidad y respetar la independencia de los jueces. No como beneficio nuestro. Mire, yo le digo con muchísima franqueza, nosotros somos profesionales, hemos trabajado en la academia, hemos trabajado en la función pública, en la función privada. No se trata de un privilegio del juez. La idea sustancial es sostener la institucionalidad y la independencia judicial para beneficio de los ciudadanos, que son los que demandan día a día en los diferentes juzgados y tribunales del país, justicia. Doctor, porque en los últimos años se ha denunciado un abuso de poder, sobre todo político, entonces es importante dejar en claro que usted, al ser presidente, representante, titular de la Corte Nacional de Justicia, es enfático en esto, ¿no? La independencia, una cosa es la justicia y otra el poder político. Absolutamente. Es más, yo he dicho lo siguiente, he acuñado una suerte de frase, ni la judicialización de la política, ni la politización de la justicia es aceptable. Nosotros, los jueces, lo que tenemos que hacer simple y llanamente en todos los casos es aplicar el derecho. Y en este punto quiero destacar que muchas veces existen casos que resolvemos los jueces, particularmente en la Corte Nacional de Justicia, y pueden ser casos de conocimiento y dominio público. Algunos ciudadanos pueden estar a favor, otros ciudadanos pueden estar en contra. Y todo el derecho de ejercer la libertad de pensamiento, de opinión e incluso de expresión. Sin embargo, hay que ser muy claros y puntualizados. Los jueces no resolvemos por mayorías o por minorías. No resolvemos para satisfacer un criterio mayoritario, sino resolvemos sobre la base del derecho, sobre las pruebas aportadas por los sujetos causales y en suma lo que corresponde. De ahí que es necesario también decir, cuando una persona que está involucrada en un proceso judicial no está de acuerdo con la resolución, tiene el pleno derecho de impugnar, de recurrir, de apelar, de cazar la resolución o fallo. Pero finalmente los jueces tenemos que aplicar el derecho y los ciudadanos ser respetuosos del Estado de Derecho y de las decisiones judiciales, que es la única manera en que puede existir un real y auténtico Estado de Derecho. Mire usted, un filósofo, un sabio, decía, Solón, decía que en un Estado para que haya paz debe haber dos condiciones. Que los jueces respeten las leyes y que los ciudadanos respeten las decisiones de los jueces. Yo creo que hoy por hoy aún tiene tanta vigencia este pensamiento. Por ello, la tarea de la justicia no es solamente de los jueces y las juezas del país, del Estado, sino de un conjunto, del conjunto social, de los ciudadanos, que tenemos que construir una cultura jurídica de respeto a la norma. De esa manera se garantiza la libertad, la dignidad, la paz y, claro, la justicia que es el supremo objetivo de un Estado. En este sueño que usted busca, digo sueño porque ha sido complicado en los últimos años, pero ¿ha tenido el apoyo con el fin de garantizar estos derechos ciudadanos? ¿Cuenta con el respaldo de los otros jueces? Hablamos de las distintas provincias, entre ellas nuestro querido Azuay. Yo creo que lo que usted dice que es un sueño no deja de ser real. La justicia siempre ha sido una lucha no solo histórica, yo diría perenne. Ha sido motivo de reflexión filosófica, ha sido motivo de reflexión política y de toda índole. Es una cuestión permanente y, como digo, no solamente de los jueces. Algo más frente a lo que usted pregunta. Y considero que es muy importante, y así estamos llevando la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, no solamente una presidencia con despacho de puertas abiertas, sino también viajando a las provincias, conversando con los jueces, con las juezas, teniendo la oportunidad de acercar al servicio de administración de justicia a los ciudadanos. Esta misma semana estuve en la provincia de Manaví, en diálogo con las juezas y juezas de la provincia. Estuve también en la ciudad de Guayaquil, ahora me encuentro en la capital, y el día de mañana tenemos eventos importantes en la ciudad de Cuenca. Yo creo que hemos recibido el respaldo y la confianza del pleno de la Corte de Ciudad de Justicia. Fui designado por unanimidad. Y claro, además, sí estamos proponiendo una función judicial unida, una función judicial sólida, sencillamente para el beneficio del país. Para lograr esto, doctor, ¿es necesario algunas reformas para justamente lograr llegar a esa independencia judicial? ¿Considera usted cuáles ha pensado hasta el momento? Yo creo que en términos generales, al menos reformas, para la independencia judicial, en principio pensaría que está muy claro en la Constitución y en la ley establecida la independencia judicial. Es decir, no es un tema normativo. Más bien yo creería que tiene que ver con el respeto que tiene que existir a la independencia judicial. Sencillamente los conceptos, los principios y las normas jurídicas, yo diría que están claras. Sin embargo, en tratándose de reforma legal, más bien mi preocupación como presidente de la Corte Nacional de Justicia es en discutir en diferentes materias jurídicas y en pleno de la Corte Nacional eventuales proyectos de ley, porque la Corte PENO tiene iniciativa legislativa de acuerdo a la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, presentar proyectos de ley que tengan que ver con la mejora de las normas sustantivas, de las normas procesales, del sistema procesal, y tenga la plena certeza de que estoy comprometido con aquello, porque sin duda quienes estamos en el ámbito jurídico debemos ser los que moralmente debemos ser los llamados y comprometidos con el país en materia no solamente de resolución de las causas, que es fundamentalmente el trabajo del juez, pero también en proponer. No vamos a aprobar ni aprobar, eso es la función de la Asamblea, pero sí podemos proponer proyectos de ley que quedazcan en nuestra propia experiencia en el ámbito profesional, jurídico y jurisdiccional en particular. Y claro, en este asunto también al hablar de una independencia judicial es necesario también el asunto recursos. Usted también, recuerdo que en días anteriores señalaba que hay, no sé si llamarlo un deficiente número de jueces por cada número de habitantes. Es la realidad, existe, lo propio sucede en fiscales, sucede en jueces, que no tenemos ni siquiera el número mínimo que puede ser lo necesario en un Estado. A los pocos días que asumimos la presidencia de la Corte nos permitimos tener una reunión, acudimos al ministro de Finanzas y cabalmente le hemos manifestado en forma respetuosa, pero clara y categórica, de que la sociedad demanda un trabajo eficaz y eficiente de los jueces. Mire usted cómo suele decir la gente, dice que tarda la justicia, esto que suele ser un tecido popular, realmente tiene un profundo contenido y tiene que ver con los principios de celeridad, de eficacia, de eficiencia, de plazo razonable que tiene que ver en la justicia. Pero ojo, no depende solamente de la cuestión de los jueces y juezas, pasa indispensablemente por contar con recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos, de modo tal que las causas, los procesos, puedan ser despachados con mayor agilidad. De modo tal que nosotros anhelamos que exista un apoyo a la función judicial. La función judicial es fundamental, ahí se trata de la garantía de los derechos y con ello se puede conseguir una sociedad plural y armónica, una sociedad que haya paz, una sociedad en donde la gente sienta que sus derechos están tutelados. No es cualquier cosa. Muchas veces puede ser que en los medios de comunicación, por ejemplo, que su trabajo es correcto, puedan salir ciertos temas de mayor interés, la justicia, pero no nos equivoquemos, todos los días hay delitos de distinta índole, todos los días hay demandas de alimentos, problemas de violencia contra la mujer, contra la familia, todos los días hay problemas civiles, mercantiles, tributarios, todos los días hay un conflicto de orden laboral. Es decir, tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y está en la cotidianeidad de la sociedad. Es decir, miren la importancia que tiene un sistema de justicia en cualquier sociedad. Independencia judicial en realidad es un asunto bastante amplio. Consultarle a usted también, doctor Saquicela, en los próximos días el Consejo de la Judicatura y por supuesto la Corte Nacional de Justicia sesionarán por motivo de los 199 años de la Corte en Azuay. Así es, para mí particularmente es de una significancia muy especial, es la corte más antigua del país, conmemora 199 años de fundación, la Corte Provincial de Justicia de la Azuay. Y decía, para mí en lo personal, desde luego, porque soy cuencano, soy azuayo, me formé en el derecho en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de Cuenca, he dado clases en la Universidad, he sido fiscal y finalmente, debo decirlo, el primer presidente cuencano de la Corte Nacional de Justicia. Por eso es que yo propuse al Pleno de la Corte Nacional de Justicia y al Pleno del Consejo de la Judicatura, y eso quiero anunciar a la ciudad, de que sesionemos en honor al aniversario de la Corte Provincial. De modo tal que de una parte, el día de mañana, va a sesionar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia vamos aproximadamente 20 jueces, entre jueces y cojueces, a sesionar, más también otro personal de la institución. De otra parte, va a sesionar el Consejo de la Judicatura, la presidenta y los vocales. La Corte Provincial de la Azuay ha organizado una sesión solemne de la que vamos a ser parte. Sé que ha confirmado la presencia y presencia de la Asamblea Nacional, la Fiscal General del Estado, y varios jueces y juezas del país. Es decir, en la Corte Primera del país queremos hacerle un homenaje. Claro, esto en la parte es simbólica, se requieren otros aspectos, desde luego, y eso vamos a conversar para mejorar el sistema de justicia. Eso compete fundamentalmente al Consejo de la Judicatura. Pero ya en el acto simbólico, nuestro respeto, nuestra consideración al Fondo Azuayo y nuestra gratitud, porque es en donde nos formamos. De manera tal que, siendo yo el presidente de la Corte Nacional de Justicia y representante de la Función Judicial, para mí es motivo de profundo, beneplácito, y desde luego, un altísimo honor estar el día de mañana en las actividades que hay por el aniversario de la Corte de la Suave. Y no es para menos, sin duda alguna, son 199 años y como usted destaca, se trata de una nota, de una noticia muy importante. Doctor, finalmente, el agradecimiento para usted. ¿Algo más que quiera acotar? Bueno, solamente quiero agradecer por este interesante diálogo. Decirles que la Corte Nacional de Justicia y particularmente el presidente de la Corte siempre está abierto al diálogo. De ninguna manera nos referimos a cosas que no nos sean permitidas, somos respetuosos de la independencia de los jueces, del trabajo de cada quien, pero sí nos parece sumamente importante reiterar que el sistema de justicia esté más cerca de los ciudadanos. Es una de las formas de hacer conocer a la gente sobre sus derechos y además de legitimar a una función, he dicho hasta la saciedad, tan importante como es la administración de justicia. El día de mañana estaré en Cuenca una vez más, muy contento, muy honrado de poder compartir con todos los funcionarios judiciales de la SUAE y claro, particularmente con la Corte Provincial de nuestra provincia. Muchísimas gracias, una linda tarde. Igualmente, doctora, usted el agradecimiento por este espacio para conocer NOLAN. Hablamos de independencia judicial y por supuesto el evento a celebrarse en los próximos días, 199 años de la Corte en Asuaga. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, no se separe de nosotros.